El comité que investiga el asalto al Capitolio pide imputar al expresidente Trump. La comisión considera que Donald Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó o apoyó una insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno federal. La negativa del expresidente Donald Trump a intervenir de inmediato para detener el asalto al Capitolio en enero del año pasado lo hace incapaz para cualquier cargo, apuntó el vicepresidente del comité. El 6 de enero de 2021, unos 10.000 seguidores del entonces presidente republicano se manifestaron frente al Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria del demócrata Joe Biden. Hubo 5 muertos y unos 140 agentes heridos. Donald Trump, que no admitió su derrota frente a Biden, quiere volver a presentarse para las presidenciales de Estados Unidos de 2024.